¡Suscríbete! Y mi querida Úrsula, porque aquí sí eres querida todavía, reina, gracias por estar con nosotros y bueno, pues platíquenos de esta puesta en escena que es la sirenita que se va a presentar en un teatro aquí en Guadalajara y bueno, pues ahora sí que invita al público. Sí, así es, la sirenita del musical es una puesta en escena que está a cargo de VM Producciones con el productor Israel Briseño, él tiene poco tiempo incursionando en el teatro musical, pero bueno, así se dedica y son producciones súper profesionales y con una calidad increíble, además de que es una puesta que tiene 18 actores en escena entre bailarines y actores, ustedes van a observar 11 números musicales de los cuales son bailados, botargas gigantes, hay luz neón, Bueno, bueno, hay infinidad de sorpresas que ustedes no se pueden perder. Oye, Úrsula, ¿y cantan en vivo, Ariel? Sí, así es. Perfecto, ¿qué tal? ¡Qué padre! Dentro de esta, bueno, puesta en escena, además andan en patines, déjenme decirles, ¿no? Así es, solamente la sirenita, porque yo, yo solamente puedo caminar mis ocho tentáculos. Muy bien. Úrsula, ¿por qué eres tan mala? ¿Por qué? Déjanos en paz a los bonitos. ¿Qué es lo que te da coraje de Ariel? Ella es una niña muy bonita. Es algo que me da mucho sentimiento. Es que mi hermano Tritón me corrió de su reino y yo tengo que vengarme de él, quitándole lo más primordial que tiene la sirena, su voz. ¡No seas mala! Sí. Oye, tan bonito que habla y que canta la sirenita. Ariel, no callas, no callas en lo que dice, Úrsula. ¿Qué pasa contigo, Dino? Pues, bueno, yo conozco a Úrsula gracias a que mi papá me hizo enojar porque no me dejaba salir a la superficie y mi sueño más deseado era ir a la superficie. Entonces, las anguilas por ahí me enredan y voy y conozco a esta bruja y, bueno, me hace una infinidad de travesuras. ¿Sabes qué es lo mejor, Judith? Lo mejor es que vamos a estar viviendo aquí debajo del mar y ya nos regalaron cortesías para irnos a ver a la sirenita. Entonces, tenemos tres pases dobles para que ustedes vayan a ver a la sirenita. Pónganse en contacto en nuestras redes sociales y ponganos ahí que concursen en lo del duelo, en lo de la gustiva y el día de hoy y se van a poder ganar estos tres pases. Ariel, invita a todo el público a dónde se van a estar presentando, cuáles son las funciones y, bueno, si es una larga temporada o cómo van a estar participando para que toda la gente pueda ir, a los que no lo conocen y a los que conocemos muy bien el cuento de la sirenita, bueno, pues estén, obviamente, puntuales a la cita con ustedes. Claro que sí, tenemos dos únicas funciones al público abierto. Se van a llevar a cabo en el Teatro del IMSS a la una de la tarde y a las cuatro pm y no pueden faltar a ver esta producción increíble, que es también la dirección, está a cargo de José Sandoval. Ahí está. Bueno, algo más, mi querida Úrsula. ¿Qué es lo que quieras agregar? Pues nada más que hay que apoyar el talento jalisciense, muchachos, ¿eh? Somos 19 personas en escena, 23 cambios de vestuario. ¡Órale! Tres cambios de escenografía, así es que vamos a estar increíbles. Me encanta tu maquillaje, mi querida. Ay, está padrísimo. Me encanta también. Oigan, pues deberían de cantarnos poquito una cancioncita esa de Pobres Almas en Desgracia, ¿qué harán? ¡Qué herida, largas! Me enamoré de una bellísima sirena. Ahora que nos vemos en un vivero a conocer un poquito de las plantas de olor. Entonces, para que ustedes lo conozcan, vamos al reportaje de Toño y del mar nos vamos a las plantas. A las plantas.